Hoy hacemos un arrocito con diferentes tipos de verduras, con judías, fijaos qué variedad, tomate valenciano, pollo ecológico, un poquito de pimentón, romero. Cuando tenemos el pollito dorado, echamos el ajo tierno y el resto de verduras, todas las judías. Y esto ya va cogiendo color y olor, le echamos una cucharadita de pimentón, removemos bien y echamos el tomate. Momento de añadir el azafrán en polvo. Y ahora echamos un litro de agua caliente. Y ahora es el momento de incorporar la judía tabella, que es la rosita y el garrafo. Echamos el arroz, lo distribuimos bien y dejamos que todo se cocine durante 18 minutos. Y le damos el toque mediterráneo, romerito, para que coja bien de sabor. Y ya tenemos listo nuestro arrocito de hoy. Así que buen provecho y feliz día a todos. Adiós. Adiós.